¡Gol! ¿Qué le parece lo del pibe? 18 años tiene Trabó, peleó, fue a buscar un jugador Encara Morales, lo va a jugar Sigue Morales, casi le comete el penal Caía Morales, ¿qué es eso? ¿Penal? Sí Y lo tenía tomado el hombre de central Penal, dice el árbitro Penal, dice el árbitro Penal para Racing En 27 minutos lo tenía tomado Maxi Morales ¡Ira Maxi Morales! ¡Ahí va Morales! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! Maxi Morales de penal 30 minutos de este primer tiempo Racing le gana central por 2 a 0 ¡Gol! Morales Primera etapa, Racing le gana central por 3 a 0 Lo hizo Alubarcio Está ganando Racing por 3 a 0 Uy, Sosa la dejó corta ¡Ah! ¿Y eso qué fue? ¿Y eso qué fue? Afuera o adentro? El árbitro lo mira en línea Penal Va a cobrar penal Collado Un mal pase del Tucumano Allí va el jugador de... No, la falta es afuera Es afuera la falta Es afuera Ahí va el Kiri González ¡Gol! Gol de Rosario Central Gol del Canalla descontando el Kiri de penal Una magnífica ejecución junto al paro derecho Ahora el partido en el cilindro de Bellaneda Lo gana Racing 3 a 1 Lo hizo el Kiri González Un jugador que le pega muy bien a la pelota Que tiene toda la experiencia del mundo Voló bien Martínez Gullota Pero no llegaba Llegó el envío La despejaba a la media Quedó la pelota en el área Casi lo tenían tomado al Turraldi Casi lo toman Ahora parte la contra Se viene Racing para la contra Está habilitado Maxi Morales Se viene Maxi para liquidar el partido Se viene Morales para liquidar ¡Gol! 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 De Racing Maxi Morales 30 minutos de este segundo tiempo Ahora sí liquida el partido Racing Tremenda corrida de Maxi De largo Galíndez Y a cobrar 4 para Racing 1 para Rosario Central Vamos a ver la posición de Maxi Morales Cuando parte el pase para Morales Está habilitado por poquito